Noche de Karaoke en el Club San Martín. Será el viernes 19 desde las 21.30 horas, con entrada libre y gratuita. Servicio de buffet, barra de tragos y la animación de tumba show. Escuchamos a Miki, profesor de Meda Cumbia, y a José Luis Echeverría, presidente del club. Mañana 21.30 hasta las 3.30 de la mañana. Y bueno, Karaoke, ¿y de qué más se puede disfrutar? Baile, tumba los va a invitar a bailar, tanto los chicos que vayan de Cumbia. Va a haber también una pareja de salsa, el Manuel Vichego. Así que bueno, va a estar completo todo. Una noche para disfrutar de todas las edades. Sí, 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 para todas las edades. Y bueno, el servicio de buffet, ¿qué van a tener, José? Bueno, va a haber choripanes, hamburguesas, empanadas, pizza y toda la clase de bebida. La idea es que vengan a pasar una linda noche, solas, solos, matrimonios. Es para todas las familias. La entrada es libre y gratuita. Solamente se va a cobrar una silla de 500 pesos nada más. Y bueno, va a haber barra de trago también, venta de torta. Una linda noche por primera vez tumba en el Club San Martín. Nos parece una buena idea. Bueno, todo pensado para disfrutar de una linda noche al aire libre. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, con entrada libre y gratuita es muy importante. Bueno, decían el costo solo de la silla, muy accesible. ¿Cómo vienen trabajando en el club? Sabemos que estuvieron realizando varias actividades. ¿Están pensando en algunas más? Así es. El viernes pasado tuvimos el primer baile de verano. Nos fue bien hasta que se vino la lluvia, pero veníamos bien. Y bueno, la idea es esta actividad y el viernes que viene continuar un poco más con baile también. Y bueno, también estamos pensando en alguna peña. Ir variando los viernes. No que sea siempre chingui chingui como decimos nosotros, pero que vaya variando. Para todos los gustos. Para todos los gustos. La idea es trabajar en verano por la pista y bueno, y más adelante poder terminar el Zoom que habíamos comenzado. Nos faltan algunas etapas de ahí. Pero bueno, ir haciendo eventos para juntar fondos y poderlo lograr. Esa es la idea.